¡Hey colegas! Aquí Kylen en Vintictus con Dash y el Gamer. Hola, muy buenas a todos, amigos y amigas. Y estamos en una mazmorra de estas que se unen un montón de peña. Mínimo tenemos que ser 16 o 18, ¿cuánto será? Joder, tío, ya empiezan a poner música de mierda, tío. O sea, qué asco. Voy a bajar el volumen de música o algo. Vale. Bueno, vale. Pues ya hemos sabido cómo quitar a la tía, esa petarda que estaba ahí con música ahí. En serio, qué manía de poner música en los videojuegos. O sea, en serio, no hay más cosas que odie que alguien entre y deje música de fondo. O sea, tío, para eso están los videojuegos con música. O para eso me pongo yo música que me guste a mí. Es que es que es que ya me han cabreado desde el principio. Bueno, lo he dicho. Es falta 16. ¿Eh qué? Es que es en falta 16 para comenzar la mazaza. Ah, 16. Bueno, vamos, 15, como veis aquí. Falta uno y empezamos. Y estamos en una mazmorra épica de estas ahí supercheras. Y tenemos que derrotar a ese oso gigante enorme que de un zarpazo temada directamente. Bueno, no, depende también de qué clase eres. Si eres un cazador como quieren, es probable. Sí, eres tan que como yo, de todos se te mata. Literal. Bueno, a ver si empieza esto, que solo falta uno. Solo falta uno. A ver, sé, seguro, porque esto suele tardar. Y bueno, pues veo que mucha gente se ha unido a jugar Vindictus, pero muy poca gente veo One cuando entro, la verdad. No sé si realmente os gusta el juego o simplemente entrasteis para jugar conmigo, pero yo la verdad es que prefería que si jugáis... Dime. Perdona que te interrumpa. Ven. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Vea, vea que es la danza del baile. Ahí empieza el furioso, ahí. Wow, ¿dónde están mis Doritos? ¿Dónde están mis Doritos? ¡Oh, mis Doritos! ¡No pueden faltar mis Doritos! ¡Que los mis Doritos! ¡Me vas comillas! Bueno, a todos se la peleaba. Al principio va a haber un poco de lag, pero bueno, es lo que hay. Como veis, tiene hasta 30 barras de vida. O sea, esto va a ser un... Hostia, ya me ha dado un zarpazo. Y como veis, de un zarpazo, un zarpazo simple que no ha sido ataque, me ha quitado un cuarto de vida. Esto depende también de la clase, del equipo, se nota, ¿vale? Hostia, que viene. Y el lag que haya también. Eso es lo malo. Que la verdad, lo malo de este juego, lo único malo que veo es que hay mucho lag en este juego. Y cuando se une un montón de gente de diferentes zonas, sí que hay un lag del compón, eso es lo malo. Sí, pero eso depende, porque esta partida, la verdad que está yendo un poco más lagueada, pero la que estábamos jugando anteriormente, no iba tan mal. Ahí murió uno. Qué pena. Hostia, no estoy nada, pero este... ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me muere! ¡Que me mato! ¡Que me mata! Zarpazo, estás en toda la boca. Toma, por hablar. Hostia. ¡Me ha hecho placaje! ¡Me ha hecho placaje! Este juego mola mucho, porque tienes que estudiar bien las reacciones del oso, un poco en plan Monster Hunter en ese sentido. Joder, otra vez, tío, que vas por mí, tío. Normal. ¡No! Esto de tomarte una poción mientras el oso viene a cargar contra ti, no es buena idea. No es buena idea. Eso sí, si sí, cazador, como yo, bueno, no sé realmente lo que soy, pero sí, bueno, yo le llamo a la clase cazador, intentar darle todo el rato el culo, porque si miras para adelante es como ataca algo que tiene delante. Sí, bueno, suele ser más efectivo, ¿no? Prefierir comerte un airecillo que la gaza o la boca. Efectivo. Vamos a sacar el asco de grande. En este juego no hay en sí un plan que propiamente he dicho, no es que existe propiamente tampoco un healer, ¿por qué no hay? Entonces tienes que un poco que sobrevivir por ti mismo, hay pociones en el juego y... Sí, o sea, esto no es como, por ejemplo, los típicos MMM o qué. ¿Eh? Me mató por primera vez. ¿Dónde estás? Me están reviviendo ya un chico aquí con una armadura de pobre. Gracias. Bueno, pobre, pero a dinero o para comprar, para revivir. Que con un frasón grande, eso es lo que importa. Exacto. Y bueno, lo que iba a decir, que esto no es como, por ejemplo, el Warcraft que el boss pilla a uno, al que más pega, va por él y demás. No, no, este actúa libremente. No hay tanque ni nada, simplemente es como si fuera real. O sea, si encuentras un oso, si al oso le da por atacar a uno, pues le da. No hay cadena de... Joder, ¿otra vez me mató? De agro ni nada. Oye, estoy mancaando porque estamos grabando, chacha. No, no, es que de todas formas, esta parte está muy manca, ¿eh? Este grupo está un poco focito. Uuuh, es que todo zarpazo. Me están reivindicando ahora entre dos valerosos y apuestos a los lados, así que... ¿Se te está cayendo la baba o qué? No, vamos, progresa. No, no, que me matan de nuevo, tú. ¿Te ha matado? No, no, no me llevo a matar porque me aparté. Dios, tío. ¿En serio? Se notan si el tipo de gente con la que vas, la vida de los que suele caer antes o... La gente está muy mal aquí, ¿eh? Incluís a mí misma. Estamos en una partida muy... Por descontado. Muy pocha, ¿eh? Bueno, vamos a explicar un poquito a la izquierda. Sale el símbolo de la gente que estamos... Bueno, de la gente del boss al que nos estamos enfrentando. Salen 17, que son las personas que están ahora mismo vivas en partida. Y sale luego un corazón que salen dos. Eso significa que ahora mismo de la raid están muertos dos que necesitan ayuda. Ay, yo solo tengo una cola de esas. Una pluma de Fénix. Voy a revivirle. Voy a hacerlo. Mira, le voy a revivir porque soy buena persona. Mira, atrás, atrás, atrás. ¿Has visto? No, qué buen corazón tiene, mi cielo. Si es que es de buen corazón nada, que lo comen, lo ven el dinero. Yo aquí con impuestos y todo, ¿eh? Luego también tenéis aquí cosas para coger y lanzarle. A ver si coge esto, pues no, no quiere coger nada. No, mi personaje no quiere coger nada, tío. No, se pone coger, pero por ejemplo, lanzarle los arpones. Porque cuando se los tira, se quedan como estuneados. Ay, sí, verdad, los arpones, no me acordaba. Se tira los arpones y queda como medio estuneado. Va perdiendo un poco de fuerza. Lo que pasa es que normalmente la gente no suele hacerlo mucho, pero... En toda la cara, en todo el culo. En toda la cara, en todo el culo, por favor, ¿me puedes decir cómo puede ser que duden entre la cara y el culo? Pero que se dio la vuelta. Vale. Estaba apuntando. ¡Mierda, mierda, estoy debajo de su pata! Pues muchas veces tendré esa pata, tío. Venga, venga. Que vamos ya por la mitad, casi. Venga, vamos. Avesame si mueres para vivirse a ti. Vale. Por ahora lo estoy esquivando bien. Vale. Ah, cabe decir que esta es la raid... Pues... Grande. Pero la primera, la primera. Pero más. Ay, viva. Esta es la primera raid de las grandes. O sea, ahí creo que hay más de nivel 80 en este juego. Sí, hay más, eh. Hay más. Yo el máximo que vi fue 81 o así. Para acceder a esta tenés que ser nivel 20. Luego hay otras que son un poco ya más típicas. Hay otra a nivel 30 y otra a nivel 40. Son mazmorras largas con varios enemigos finales, con varios poses, pero he hecho ya en plan de grupos. Sí. Esa cierta similitud. Es eso. Hay algunas que son raid y otras son como mazmorras en grupo. Y luego hay otro que no te he enseñado y está muy bien. Que es una tras otra, una tras otra. Ay, que me va. Mira los ojos. Pues me queda solamente una porción. Y hay en algunas salas de ese desamor, de esa modalidad. Dios. ¿Estás muerta? No, yo no. Hay unas formas de esas, unas salas en esa modalidad que tienes que pegar al boss con pelotas de fútbol. Y tienes que darle patadas. Sí, pero no te lo he enseñado, te lo tengo que enseñar. Pues que me mata. Está complicado, eh. Eso es lo malo del tiempo, el tiempo, el tiempo. No tenemos tiempo. Kieler, no entras, no entras, no estás. No te veo, no te veo nunca, no sé qué. No tengo mucho tiempo últimamente, lo siento. Por eso no hago la de streaming. Lo puedo constatar yo, eh. Lo puedo constatar. Si apenas estoy con ella, madre mía. Oh, tu mal viento de mierda asqueroso. Aliento Dorito, dame mis Doritos, malditos malditos malditos. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahora mismo, estoy en su cara y no me gusta nada. Ay, dios, no, aliento de nuevo, no. No, en serio, de verdad, está muy bien. Bueno, lo que iba diciendo, lo que iba diciendo el tiempo. Que muchos me estáis diciendo que otra vez me trago el aliento. Mierda. Durante un fleje, creo que es la vez que va a tardar. Sí, sí, sí. Ah, no tengo pociones más de esas. El cuatro. El cuatro, si es grande, la cocción. Bueno. Mierda, no me queda nada. Mierda, no. Yo tengo hasta cuarenta, sí. ¡A por él! Son las pequeñas. Ay, que me come. Y luego vemos los ositos polares ahí tan monos. Joder, tío. Uy, lo he salteado. No, no lo he salteado, me lo he trabado. Bueno, que me entretengo ahí. Lo del tiempo, lo del tiempo. Que mucha gente... Ey, que no te conectas, que no lo he estado... ¿Eh? ¿Me mató? ¿Dónde estás? Muerta en el suelo. De parranda con el oso. No te fastidio. Sí, pero ¿qué parte? En mitad, en medio, cansa. Ah, ya te están curando, ¿no? No. Hijo de tu madre, mira, hay que tomarte una poción y no me recuperas. Es tú, ¿no? Ah, ya te está curando. Mi hermano, te acabo de traer un twist, te quiero. Que mi hermano me acabo de traer un twist. ¡Momento twist! ¡Ay, que estoy viva! Venga, venga, seis barras, seis barras. Yo por el chocolate mato, mato. Y bueno, lo que quería decir, que al final Tassiel me interrumpe. Me interrumpe el oso. Y eso, que últimamente no tengo mucho tiempo. Estoy muy saturada con la familia y demás. Tengo muchas cosas que hacer. Joder, con el puñetero oso. Y eso, que a mí no hay, o sea, algunos... Me van a matar, me van a matar. Que hay algunos que sé que es que os habéis enfadado incluso. Me mató. El oso sí que se cabrea conmigo. De que... Uy, mira cuánto... Ay, vienes tú a salvarme. Gracias. Y que sé que algunos, hasta sé que se han enfadado de... Porque les he dicho que no puedo jugar con ellos. Y es que es verdad, no puedo, no puedo. Actualmente, hasta dentro de unos meses no estaré más libre. Y la gente, no sé, no lo entiende o piensa que no quiero jugar con ellos y demás. Y no es así. Y que si hago... Si haré cosas con Sub, pues claro que sí. Lo estoy preparando para hacer un montón de cosas cuando tenga tiempo. Pero por ahora no tengo tiempo y no puedo hacer nada. ¿Ya puedo hablar? Sí. Porque estoy castigada por ti. Estoy castigada. Bueno, pues esto ya va a caer, ¿eh? Venga, 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 venga. Esto ya parece que cae. Venga, una gana, una gana, una gana, una gana. Venga, el último intento, el último intento. Venga, el último esfuerzo. Mete el turbo, mete el turbo. Dale, dale, dale. Mué, Dios. Mira, doy por el culo. Lol. No sé si lo acabas de ver. Ah, bueno, claro, que nos aparecen cosas distintas. Claro. Acabo de ver uno ahí tirado en el suelo. Y yo acabo de ver a uno entrar lejos. ¿Eh? Lol. Bueno, ya coméis el fin. Bueno, espero que os haya gustado esta primera mazmorra. Sé que a muchos os gusta mucho Vindictus. Aunque la verdad no os veo mucho conectados, ¿eh? No sé si realmente os gusta jugarlo o no sé. No sé, no sé. Así que pasa, que pasa, que pasa. Bueno. También. ¿Eh? Que tendrán poco tiempo. Ya, supongo. No, pero es que me hace gracia porque luego me dicen a mí que yo no entro. Es eso. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya traeremos más mazmorras y más cosas chulas de este juego. Así que, Dacil, despídete. Adiós. Que, por cierto, ya se ha puesto a comer, ya no es persona. Dejámoslo a comer tranquila. O sea, está comiendo directo. O sea, estamos grabando y está comiendo. O sea, por Dios, tía. No te puedes esperar un segundo de comerte el chocolate. No, que se me calababa. Eh, vale, venga. Es mejor que cortemos ya aquí. No me jodas, corta ya. Ay, para el siguiente. Dich, chaval, menos, ¿no? O tienes la boca llena. Pero corta, ¿eh? Tienes la boca llena. Hasta el siguiente. Tienes la boca llena.